El Ministerio de Salud de la Nación ha creado una guía para poder realizar abortos en determinados casos sin que ello implique cometer un delito. Es un protocolo de interrupción legal del embarazo. Dice que es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y que debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias públicas, privadas y de las obras sociales. Todo un tema. Ese protocolo asegura que recoge los lineamientos de un fallo de la Corte donde establece cómo se debe proceder para garantizar los abortos no punibles. Dicen desde el Ministerio que por esa sentencia judicial ya no se deben exigir autorizaciones de los tribunales para determinados abortos porque estos formarían parte de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. ¿Será tan así? El Ministerio de Salud de la Nación dicta un protocolo de aborto legal el cual va en contra incluso de la Constitución Nacional. Hay un protocolo, es verdad, hay un protocolo de interrupción del embarazo, pero eso no sobrepasa a las leyes constitucionales y a los tratados internacionales que tiene nuestra Constitución Nacional. No tiene validez legal, tanto no cambien o quieran cambiar o modificar lo otro. O sea, hay un derecho superior constitucional que es el que se debe respetar. Igualmente, en este hospital no, excepto por esos motivos en los que te nombré antes, no se realizan abortos de ninguna manera. Este protocolo del Ministerio de Salud comete un montón de atropellos, atropellos contra la Constitución Nacional, contra los pactos internacionales, contra el sistema federal, contra la libertad de conciencia, tanto individual como la conciencia, lo que se conoce como libertad de conciencia institucional, por lo cual creemos que es un grave atropello, no solo humano, sino también jurídico en lo que hace al sistema legal argentino. Creo que es un protocolo invasivo, que se está alimita en su predicción y que, bueno, por supuesto tenemos muchos puntos en contra. El drama del aborto es para toda persona una tragedia, ¿no es cierto? Nadie quiere llegar a esa solución y lo que tenemos que poner el acento es cómo evitamos que una madre desesperada tenga que tomar esta determinación con la máxima comprensión, cercanía y procurando sobre todo aportar desde la cercanía de cada amigo hasta las políticas públicas para evitar esto de maneras sanas. Nunca de dos vidas se puede optar por una, hay que procurar la de todos, ¿no es cierto? Y tenemos que defender todavía la de la mamá y la del niño, que es más sin defensa. El protocolo asegura que el fallo de la Corte Suprema permite terminar con los casos en que los médicos firman actas de objeción de conciencia para no practicar abortos. El Ministerio de Salud cree que los hospitales deben tener médicos dispuestos a hacer abortos cuando sean necesarios y hasta propone controlar y supervisar que esto pase. Esto, acá en San Rafael, pondría bajo la lupa a todos los médicos de maternidad del hospital Shestakov. En este hospital, hace un tiempo atrás se firmó un protocolo de objeción de conciencia de todos los médicos del servicio de maternidad, donde todos nos oponíamos a interrumpir un embarazo sin una causa científica comprobable. Por lo tanto, si la justicia ordena, todo un médico tiene derecho a ejercer sujeción de conciencia ante este caso en particular, que es otra vida. Imagínese la situación en la que se encontrarían los médicos sanrafalinos que trabajan en el hospital público y que no quieran practicar un aborto por una cuestión de simple conciencia. Igualmente, los médicos parece que están firmes en sus convicciones. Todo lo que trabajábamos en ese entonces, maternidad, si firmamos todos de acuerdo en que ninguno iba a realizar un aborto en las condiciones o que no estuviera bajo la Constitución Nacional, o sea, bajo algo que nosotros consideramos para lo que fuimos formados, que es lo que te acabo de decir, cuando la madre corre riesgo de vida. Bueno, yo felicito a los médicos que tengan ese coraje. Una de las cosas que hay que garantizar siempre es la libertad de conciencia y que no se imponga una política en materia tan delicada como es la vida o la muerte, ¿no es cierto? El crimen del aborto, a los profesionales de la salud que han hecho su tratamiento hipoglático para defender la vida, así que el respaldo pleno y totalmente. Ciertamente hay casos especiales donde los hospitales públicos y las instituciones privadas se ven compelidos a realizar un aborto. Generalmente los abortos no se realizan en el hospital, solamente en aquellos casos que estén indicados expresamente por un juez o la justicia, o en los que la Constitución lo determina cuando corre riesgo de vida la madre. Hay casos especiales, incluso en la Constitución está contemplado cuando hay un caso de violación o que pone en riesgo la vida de la madre, ya está, eso está incorporado en la ley que se puede tratar diferente, pero no el abortar por abortar. Siempre se pide al fiscal de turno autorización cuando hay que hacer un procedimiento de esto, de todas maneras siempre está primero la vida de los pacientes, si bien estamos hablando de dos vidas, siempre se prioriza la vida de la mamá. Entonces, si es un caso de vida o muerte de la madre, no vas a tener ningún inconveniente en tomar alguna decisión que le salve la vida a la madre. El protocolo del Ministerio de Salud interpretó el fallo de la Corte como una generalización para los casos de violación de tal manera que incluso considera el dolor psicológico y el sufrimiento mental, además de la pérdida de la integridad personal y la autoestima, como una afectación de la salud mental, como una afectación en definitiva que habilita a pedir un aborto. Hay legisladores sanrafaelinos en el Congreso de la Nación que acompañaron el fallo de la Corte, pese a que son claramente anti-abortistas. Bueno, yo, por ejemplo, he acompañado un proyecto sobre el aborto no punible en el sentido de la Corte, en el sentido del fallo de la Corte, en lo que está, digamos, en el artículo del Código Penal, que justamente en los casos de violación, o sea, que esa interpretación que se dio en función del fallo de la Corte, que, bueno, quiero acordarme el nombre del fallo, pero en realidad ha ido en ese sentido. En ese sentido creo que, por supuesto, bueno, hay situaciones límites en las que se ven las mujeres. Por supuesto, no estoy de acuerdo en términos generales con el aborto. ¿Y los casos de personas que han gestado a partir de una violación? ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, en la misma línea. Es un hecho terrible, trágico, pero un hecho trágico y terrible no se justifica con otro, como es provocar la muerte de un inocente. Lo que hay que hacer ahí, el Estado, nosotros próximamente vamos a... Hay una ley en el Congreso de la Nación sobre protección a la mujer embarazada en riesgo, que sería muy bueno que, por ejemplo, y en un próximo proyecto lo vamos a presentar, que acá, por ejemplo, en San Rafael, a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, se le dé una ayuda particular a la mujer que ha sido violada, o cuyo embarazo, por las circunstancias sociales, ha sido embarazo en riesgo. Me refiero puntualmente a brindarle todo el apoyo psicológico que corresponde a través de los distintos profesionales, económicamente, durante la gestación y después de la gestación, y luego incluso con la educación del mismo niño. Los abortos son una realidad cotidiana en nuestro San Rafael, obviamente ilegales. Eso lo sabemos todos. Eso no se puede negar. Sí, conocía, tenía conocimiento de algunos lugares donde dicen que se podrían realizar estos procedimientos. En general es de conocimiento público. Mira, yo solo informalmente te puedo decir que, y en esto no me baso en unos estudios, en estudios académicos o de alguna institución que hasta el momento no la hemos encontrado, en lo que se refiere al aborto en San Rafael, pero sí a través de algunos grupos que trabajan en la prevención y en la detección de chicas que están en riesgo de aborto, hay un alza en cuanto al número de mujeres, sobre todo de vulnerabilidad social, de estamentos pobres, que cada vez más solicitan. Un número, no te lo podría decir, pero sí hay un fuerte sector de la sociedad que de a poquito empieza a tomar esto que es terrible como una alternativa. De todas formas, los abortos no reconocen clases sociales. En las más altas, en todo caso, parece que se realizan en mejores condiciones higiénicas, pero en lugares clandestinos al fin. Bueno, yo estoy convencido que, y repito, y me parece que cualquier persona puede estar de acuerdo en esto, en que un mal jamás justifica otro mal. Es decir, los abortos clandestinos son una muerte y no los podemos asegurar con el pretexto de que pueda realizarse en condiciones precarias. Sigue habiendo un asesinato. ¿Cómo se hacen los abortos? ¿Cómo son los métodos que se utilizan? ¿Son violentos o no son violentos? ¿Hay algunos que no lo son? No, no, no. Hoy en día los métodos en los centros asistenciales, donde se puede realizar un aborto, no se utilizan métodos cruentos como los que se pueden utilizar en otros medios ilegales. Se utilizan drogas, las mismas que se utilizan para la inducción de los partos, para conducción o inducción de los partos, que lo que hace es generar las contracciones en la mamá y la expulsión del feto. Ahora, ¿qué rol debe tener el Estado frente a esta exigencia del protocolo que ha creado el Ministerio de Salud que obliga a atender casos cuando aduce que hay que respetar la decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr? La discusión se va a dar en el Consejo Deliberante porque los radicales quieren que se rechace de plano este protocolo desde el gobierno municipal y desde el gobierno provincial. Nosotros desde nuestro lugar, en primer lugar queremos rechazar públicamente que el municipio, el ejecutivo lo haga, este protocolo de aborto y también teniendo en cuenta que hace dos años atrás San Rafael se proclamó pro vida y pro familia. Gracias a Dios, en esto hay que destacar que el gobierno provincial ha tenido un rechazo de este tipo de temas, es decir, se la ha jugado con respecto a la defensa de la vida. Gracias a Dios también en el hospital público de nuestra ciudad hay una inmensa mayoría de médicos que son objetores de conciencia pero yo creo, en primer lugar, tanto a los agentes sanitarios hay que darle el espaldarazo institucional como es de una institución pública tan importante como el Consejo, de darle el apoyo, que se pronuncie sobre el tema. Y segundo, creemos que también es importante que la institución política junto con el municipio más importante de la ciudad se pronuncie sobre el tema. Y por supuesto hemos generado otro proyecto de declaración donde nuestro Consejo Liberante vería con agrado que la provincia en su conjunto también marque una... o sea, que la provincia de Mendoza también marque esta postura y que envíe todo este material a los diferentes hospitales públicos, clínicas privadas, o sea, que se llegue a todos lados. Mientras los políticos discuten, el problema hoy está en otros lados. En la escuela puede ser, pero más que nada en la casa. Se hacen políticas de prevención sexual que creen que con repartir el preservativo soluciona el problema y todas las constataciones científicas y estadísticas muestran lo contrario. Hay experiencias muy interesantes en países muy pobres, que es una buena educación sexual que realmente logra evitar todos estos males sanamente. Nosotros tendemos a, una vez que escuchamos la palabra educación, decir, bueno, entonces este tema se tiene que solucionar en la escuela. Pero, ¿alcanza? El primer ámbito es la familia, los papás, que son los que tienen que hablar con sus hijos y transmitirles desde la niñez, ¿no? ciertos valores para que puedan asumir esta dimensión de la persona que se empiece a desplegar la adolescencia y se desarrolle en la juventud maduramente y por una visión del hombre que sea planificante, ¿no es cierto? Que no lo limite a una dimensión meramente del placer.